No se va a quitar al 100%, eso seguro, porque esto pega mucho, pero sí que lo aclaramos bastante y mañana va a tenerlo muy, muy, muy clarito. En esta lección te voy a enseñar cómo terminar de curar la sesión de hoy para que mañana esté perfecto y no tenga la piel irritada. Lo primero de todo es quitar lo que podamos, todo el stencil de hoy, para así mañana no irritar la piel y que esté todo perfecto. Yo utilizo el Premium Stencil Renove de Valve, hay muchos ya que quitan el stencil muy bien. Antiguamente se hacía con alcohol, que te tirabas, ahí sí que se irritaba la piel. Ahora menos mal que tenemos esto y va mucho más rápido. Yo le doy siempre así con la mano, porque si le doy con papel enseguida se seca y no lo quita bien. Le va a ir dando un masajito. No le vamos a dar con el papel hasta el último momento porque si no se seca, cuesta más quitarlo. Pero ya más o menos. Voy a apoyarlo aquí. Con mucho cuidado de no darle con el líquido este encima del tattoo. Porque si no le vas a cocer un poquito. Cogemos un papel. Cogemos un papel. No se va a quitar al cien por cien. Eso seguro porque esto pega mucho, pero sí que lo aclaramos bastante y mañana va a tenerlo muy, muy, muy clarito. Perfecto para limpiar la piel, poner el líquido del stencil y en cuanto se pegue, esto otro ni se verá. Una vez que hayamos limpiado con esto, nos vamos a pasar al agua con jabón para quitarle todo el alcohol, todo el pH de la piel. Y así lo tenemos mucho más clarito. Vamos a darle un último limpiado a lo de hoy. Y ahora lo que hacemos es darle una buena capa de vaselina para cerrar el poro. Y en cuanto llegue a casa le decimos que se lo lave y que se eche crema. Así mañana no está seco y podemos tatuar cerca sin ningún problema. Si lo dejamos seco, mañana toda esta parte a la que pasemos enseguida va a hacer herida. Entonces lo suyo es que esté bien hidratado durante hoy y mañana por la mañana igual, se lo debería lavar y echarse cremita. Ahora lo vamos a tapar con film, pero en cuanto llega a casa se lo quita, el film no es bueno porque crea mucha humedad, mucho calor, entonces genera muchas bacterias. Así que el film, el plástico lo mínimo posible. Una vez que tenemos la crema echada, se lo envolvemos con plástico, film, la parte que debe tocar el tatuaje siempre tiene que ser la de dentro que es la parte higiénica. Ponemos uno por arriba y otro aquí abajo envolviendo el brazo para que no se le vaya y ahí quedaría perfecto. Para lavarlo lo mejor es un jabón neutro sin pH porque un jabón normal con mucho pH de lavarlo tantas veces lo que te pasa es que te salen muchos granitos y lo derritas demasiado. Así que pH neutro y una crema hidratante como Val Tattoo es la que utilizo yo. Así que ya sabemos cómo curar el tatuaje, cómo envolverlo y cómo dejarlo bien para mañana poder seguir con él. Así que hasta aquí esta lección y pasamos a la siguiente. ¡Gracias!